Muy buena gente, yo soy Donbapa y vamos a estar jugando al agarrio, agarríame las bolas. Vamos a menos a un nombre así, bien copado, o menos Doncaka y un signo de exclamación. Y el objetivo va a ser ser el Number One de todo este puto nivel. Así que empezamos, vamos Doncaka. Tranquilo, tranquilo, nomás, ayyayayayay, como te cabío ocho ambe. Uy 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 uy, W ayuda, W ayuda, toma, no, no pienso dar nada. Ohhhhh, hola. Uy, 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 uy. Ay Dios, hola dije, vengo a comer la cinta que me parió. salí de acá sapo, huya, no, me cago en todos, en todas, pero me tenés la bola llena, dale, ay, 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 ok. Que pasa Moon, tranqui, tranqui, amigo, no me vas a alcanzar, que querés, que querés, Dios mío, que onda, oi Moon, la concha de tu regalada madre. Pedro, sos un pelotudo. A ver si puedo hacer tiempo de... De... Abrir la puerta al gato. Me cago en el puto gato. Concha de la madre. Jajaja. Ay, 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 que me comen todo. Nooooo. Harrison, hijo de puta. Ay dios, como me cago. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Vamos acá, Harrison, dale. Dale, Harrison. Ya, vamos a hacer lo siguiente, ya. Dale, Harrison. Dale, campeón. Siiii, bitch. Yeah, bitch. Oh, my nigga. Toma, 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 toma. Vamos. Oh, shit, man. Oh, shit, man. Acá, acá, acá. Acá. Así se juega en equipo, maestro. Así se juega en equipo. Paso, paso para acá, paso para acá. Si. Nooo, me separe. Vení, Harrison, Harrison. Toma, comete todo, comete todo. Ay, Harrison. Qué bien que lo hicimos. Campeón. Harrison, ¿dónde estás esto? Yo estoy. Ja, ja, ja. Así se juega en equipo. Así se juega en equipo. Vos tenés que... Que el otro vaya, coma. Vos te comés los pedazos de él y les podés dar la comida de vuelta. Y ahí te voy a coger. Tranqui, tranqui, tranqui. Y ahí te voy a coger. Uy, uy, uy. Acá están los primeros me parece. Acá están los primeros me parece. Vení, 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 vení. Vení acá, vení acá. Vení, Harrison, verí. Y... Y Harrison, que se llama bardo, que se llama bardo, que se llama bardo Dale Harrison, dale, no te cagues, no te cagues amigo, dale Por dios, pero campeón, dale, partiste al medio y dame Dios mio, boludo, como se cago Estaba el primero ahí, lo bajamos en, uy dios Estaba el primero ahí, la concha la madre Se están comiendo Harrison, no, Harrison vení, come come Ay dios, como la cagamos, Harrison, eso es un dormilón Vamos a vuelta, vamos a vuelta Harrison, tenemos una chance Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Jalo por dios, comelo No estoy viendo nada que está pasando, pero sé que Harrison está cuarto y boludo está quinto Dale Harrison, la concha de tu madre Sigue ahí Oh, sigue ahí Nooo Harrison, nooo Harrison, nooo Nooo Gracias.